...las piezas del año catapunto, las ruidas... Este es el castillo... ...que tiene 40 años... ...que tiene 40 años, contado, ya 45... ...y le hacemos unos paneles didácticos con las partes de los castillos... ...y después les damos unas pistas para que ellos vayan buscando cosas en los castillos... ...en los castillos hay cosas escondidas, que tienen que buscar los niños... ...previamente, si vienen con algún profesor, se le pueden mandar esto a los profesores... ...para que preparen un poco la unidad didáctica... ...y que en vez de estar 10 segundos delante del castillo, que estén un rato más buscando cosas... ...y buscando una serie de pistas que les vamos indicando... ...es la primera que hice reproducción... ...el año 2017... ...hoy en día, cada vez que vengo me gustaría mejorarla y cambiarla a alguna cosa... ...pero bueno, por ahora aún no lo hice... ...que no está ahí colocado, no es su sitio original... ...pero tenemos ahí a Carlos III también... ...todo eso está hecho con 3D... ...esta ya le llevó a un premio también en el... ...en el fórum metropolitano en Coruña... ...y ya se expuso en un montón de sitios... ...porque me la pidieron para exponer... ...por ejemplo en el Museo Militar en Coruña... ...cuando fue el décimo aniversario... ...el año pasado el décimo aniversario... ...de la Torre de Hércules... ...como patrimonio de la humanidad... ...me la pidieron, la yo vine a buscar, la llevaron... ...y fíjate, te va a sorprender... ...esta me la pidieron para un torneo de alterofilia... ...trofeo Ciudad de la Coruña... ...y la vieron y me la pidieron prestada... ...y también la vinieron a buscar, la vinieron a llevar... ...cada vez que hay un viaje... ...algo siempre hay que recolocar... ...porque algo se carga... ...eso es el placer de este Juan... ...esta quedó muy bien y tiene muchísimo éxito... ...me la piden para todos... ...es la que más se movió... ¿Sale de Coruña? De Coruña no salió... ...no salió todavía... ...estuvo en Montaniz... ...en la exposición de Montaniz... ...salió también en la Gallega, es verdad... ...en el año 2017... ...el Castillo de Doiras... ...en el Concello de Cervantes... ...en Lugo... ...un castillo maravilloso... ...pero es un gran desconocido... ...porque se conserva de forma fenomenal... ...está abierto a visitas... ...lo lleva Toñi... ...que es la persona más encantadora del mundo... ...y un día se me ocurrió hacerlo... ...entonces fui hasta el pueblo... ...hablé con ellos... ...me ayudaron muchísimo... ...los rincones que tenía dudas... ...buscaron gente que supiera... ...que era aquella piedra... ...que te había apoyado... ...de hecho... ...este cobertizo que habéis hecho aquí... ...no existe... ...hubo que desenmarañarlo... ...¿cómo? ¿qué había ahí? ¿cómo se hizo? ¿qué partes tenía? Pues hubo que buscar gente... ...que lo conoció... ...hecho... ...entonces fuimos a buscar... ...a otras aldeas... ...personas que lo habían visto hecho... ...y lo conseguimos... ...y vamos... ...lo que te digo yo... ...les encantó... ...es que era así... ...era así... ...lo hicisteis vosotros... ...yo simplemente lo traduje... ...este fue premiado ya... ...hace un par de años... ...con el tercer premio... ...en el concurso nacional... ...y después siempre... ...la fase de documentación al final... ...generas una cantidad enorme de papeles... ...de documentación... ...en este caso... ...me lo mandaron los... ...los dueños del castillo... ...este es el castillo real... ...este es el castillo real... ...para que se pueda comprar... ...y después siempre lo adornas... ...con alguna cosita... ...algún muñeco... ...un caballo... ...que es lo que le buscan... ...le mandan buscar a los chavales... ...en los paneles didácticos... ...para que estén un poco más entretenidos... ...en este caso... ...les pido que busquen un ciervo... ...y es muy difícil esa pista... ...la última maqueta que hice... ...es el terreno de los Andrade... ...en Puente de Blu... ...es lo único que queda... ...del castillo de los Andrade... ...que había allí... ...que fue derruido a principios del siglo... ...sobre los años 30... ...y este lo presenté a un concurso nacional... ...y ganó el primer premio de su categoría... ...¿cuántas piezas tiene este? ...este competía... ...en la categoría de menos de 5.000 piezas... ...o sea que anda por ahí... ...rondando las 5.000 piezas... ...no sólo ya es el castillo... ...pero haces réplicar el actual... ...sino que además tienes que... ...hacerle lo que le llamamos nosotros... ...el diorama externo... ...que sea más o menos... ...agradable de ver... ...que vista bien... ...y le permitió unos motivos gallegos... ...que evidentemente... ...aquí hay un chalet... ...hoy en día... ...como elimino un chalet de aquí... ...del siglo XX... ...pues se me ocurrió hacer... ...un señor... ...segando... ...y un carro lo llevo... ...y quedó muy bien... ...aquí una parte muy difícil... ...que hubo que hacer... ...fue el escudo... ...muy importante... ...eso lo podemos hacer hoy en día... ...está hecho... ...con piezas... ...con tecnología 3D... ...está diseñado... ...lo diseñé... ...a través de muchísimas fotografías... ...lo tuve que diseñar en 3D... ...y después... ...imprimir... ...después va un poquito coloreado... ...eso fue muy difícil... ...a ver... ...a ver... ...Castillo Sobroso Montevideo... ...este es el que te comentaba... ...lo puedes ver ahí... ...mira... ...que hoy en día... ...no tiene almenas... ...se hizo sin almenas... ...pero hay fotos... ...esto es una foto de principios del siglo... ...está coloreada... ...debería ser en blanco y negro... ...pero ya alguien la coloreó... ...que tenía almenas... ...entonces yo decidí que... ...lucía más... ...que era más un castillo... ...que no el arquitecto... ...que la diseñó de esta manera... ...pues a mí personalmente no me gusta... ...pues le incorporé las almenas... ...que hoy en día ya no tiene... ...y me gustó mucho más... ...y a la gente le gusta mucho más... ...¿de qué que hay que buscar? ...pues ya no me acuerdo... ...las chimeneas... ...el escudo de armas... ...pregunta aquí... ...ah... ...las contraventanas... ...correderas... ...que te comentaba antes... ...ves... ...que hoy en día no existen... ...no están puestas... ...y yo se las metí... ...no hay ni fotografías de eso... ...este tiene... ...es la maqueta que más piezas lleva... ...y tiene mucha complejidad... ...porque hay zonas inclinadas... ...y te das cuenta... ...que son muy muy difíciles de hacer... ...tuve que darle muchísimas vueltas eso... ...hay piezas que todavía no existen... ...para poder hacer estas inclinadas... ...entonces... ...hubo que romperse en la cabeza... ...para con las piezas que hay... ...hacer los burros inclinados... ...¿cuántas piezas lleva esto? ...¿leva este? ...este lo presenté al concurso de menos de 10.000... ...o sea que anda... ...anda por ahí... ...en esas piezas... ...bien... ...el sipito... ...o sea que ya está... ...es un poco más de 10... ...es un poco más... ...y sea que está... ...y sea que está... Gracias.